Música Hace tanto tiempo que no he dejado de sufrir Aún pensé que no tendrás, no me logro conformar Fue tan fácil para mí, embriagarme con tu amor Y ahora que no estás, no te puedo olvidar Amor, amor, amor Necesito borrarte de mi mente Para desalojarte de mi ser Necesito borrarte de mi mente Para quitarme pronto este dolor Música Ya no quiero continuar, siendo esclavo del dolor Buscaré la forma de, apartar esta pasión Fue tan fácil para mí, embriagarme con tu amor Y ahora que no estás, no te puedo olvidar Amor, amor, amor Necesito borrarte de mi mente Para desalojarte de mi ser Necesito borrarte de mi mente Para desalojarte de mi ser Necesito borrarte de mi mente Para desalojarte de mi ser Necesito borrarte de mi mente Music Records Y danos tu like